Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan, la verdad, muy pero muy buen día. Ayer, el 21 de marzo, se cumplieron 40 años en que los trabajadores argentinos con la CGT que dirigía Saúl Ubaldini se manifiesta contra la dictadura genocida, es brutalmente reprimida. Yo me acuerdo que era un pibe, 24, 25 años, y terminé preso un día en la comisaría sexta, ahí en el centro de la ciudad. Ubaldini, un dirigente clásico, comprometido con la clase trabajadora, con el pueblo, que dio testimonio en los momentos más difíciles, donde los discursos se daban todavía a cococho de un compañero, y donde, bueno, es utilizado un megáfono, ¿no? Mi recuerdo, mi reconocimiento, aquella CGT luchadora, a esa CGT que nos llenó de orgullo. Nada que ver con la CGT de Triaca al servicio de los peores intereses. Bueno, hay muchos debates que cruzan el presente, pero empiezan a aparecer comunes denominadores en política que nos unifican. Acá no hay dudas que la crisis la tienen que pagar los ricos, que el acuerdo con el fondo lo tienen que pagar los ricos, que normalmente son fugadores de divisas, estafadores de todo tipo, contrabandistas, gente de mierda, de esa que pulula en los entretelones de la política argentina. Qué tremendo lo que hizo Mark Stanley, el embajador norteamericano, que salió a plantear ayer que, bueno, en realidad Cristina no le había planteado nada, y también no tuvo ningún empacho 24 horas después en sacarse la foto con Patricia Burrich. Lo digo una y otra vez, de los americanos, no podemos esperar nada. A ver, la reunión del Consejo Económico y Social no es para que el presidente diga que tenemos que hacer terapia, para que Culfas diga que el proyecto de desarrollo es para el año 2030, o no sé qué otra aseveración por el estilo se hizo, que es Gustavo Vélez, hablando de controlar y reglamentar el uso de las redes sociales. Hay que atender el hambre urgente, el hambre ahora, hay que, una vez normalizadas las pautas generales de la economía, empezar a construir un modelo de desarrollo que compatibilice el crecimiento económico con la distribución de la renta nacional. Por otro lado, hay desafíos, hay que transformar los planes de empleo de la economía popular en trabajo, cuánto hay para hacer. La basura, todos los que trabajamos con el tema potenciar trabajo, tendríamos que hacer, como hicimos con Néstor y Cristina, todo tipo de tareas, limpieza de plazas, limpieza de baldíos, limpieza de arroyos, construcción de veredas. Con Néstor hicimos miles de kilómetros de veredas con la FTB. Participar de todo tipo de evento económico, inclusive hasta de las demandas de la pequeña y mediana empresa. Por eso son tiempos donde hay que agudizar el ingenio y por todos los medios evitar que nos gane el desaliento. Hay un tema que todos los días golpea y golpea fuerte, la inflación. Que no debemos dejar de ver que es un drama mundial la inflación. Debemos hacer todo lo posible para poner en caja a los formadores de precios, a estos tipos que, bueno, tanto daño le hacen a la mesa de los argentinos. Coca-Cola, Persicola, Cotto, Pagani, bueno, todos. ¿Qué es lo que producen? ¿Cómo es su estructura de costos? Y caerles encima de manera exasperante todos los días de la vida. Ir a fondo con esto, ir con todos, con todo. Por eso es muy importante que en esto estemos abiertos a distintas cuestiones. Yo ayer me preguntaba qué suerte que tiene Juan Grabois, amigo y socio de Pepín Simón, sus tres diputados votaron en contra el acuerdo con el Fondo Monetario. Y bueno, ayer lo recibieron los ministros, lo recibió Máximo Kirchner. Digo, bueno, parece que para que te abran las puertas de la discusión y de los recursos, tenía que tener ese tipo de conducta. Yo quiero recordar que nuestra organización, la Federación de Tierra y Vivienda, con Néstor y Cristina construyó 10.000 viviendas en todo el país, sin una sola denuncia de corrupción en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo argentino. Y bueno, acá estamos. No logramos que nos atiendan, que el ministro Ferraresi nos atienda. Se viene en estos días un nuevo aniversario de Malvinas, un episodio que puso en vilo a todo nuestro país. Yo recuerdo que eran alrededor de las 10 de la noche cuando salió el famoso comunicado número 1, donde la Junta de Comandantes anunciaba el comienzo de la guerra de Malvinas. En mi casa pasaron cosas muy fuertes. Mi papá y mi hermano que estaban comiendo totalmente a favor de la guerra. Yo que militaba en un organismo de derechos humanos, el Servicio de Paz y Justicia, y que conocía a fondo lo que hacía la dictadura genocida, me manifesté en contra. Y terminamos, bueno, a las piñas con mi viejo, mi hermano. Bueno, fue un hito en mi familia. Me gustaría que ustedes, los oyentes a lo largo y a lo ancho de este planeta, allí donde nos escuchen, me cuenten o nos contaran con su llamado, cómo recibieron aquella noche el inicio de la guerra. Y mañana seguramente la editorial la dedicaremos íntegramente a este tema. Bueno, un gran abrazo para todos. Hay que seguir unidos, hay que seguir sustanciando diferencias. Y bueno, ojalá que tengamos el coraje y la decisión para poder enfrentar formadores de precios, oligarcas de todo tipo, y bueno, a los operadores del imperio que los tenemos afuera y los tenemos adentro. Que tengan muy buenos días y un gran abrazo para todos.